Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en el microbiología 2 para tocar el tema de los nematodes, en este caso la primera parte. Como ya vimos antes, los elmintos, que son aquellos parásitos que tienen forma de gusano, se clasifican en nematodes y platelmintos. La diferencia es que los nematodes son aquellos que tienen forma de gusanos redondos, en cambio los platelmintos tienen forma de gusanos planos. Los nematodes tienen ciertas características, la primera ya la dijimos, tienen forma de cuerda, forma de gusanos redondos y tienen tres estadios, el estadio de huevo, el estadio de larva y el estadio de adulto y poseen extremos afinados. Esta última es una característica muy importante para que ustedes puedan diferenciarlo de las lombrices de tierra y ustedes dirán ¿por qué tendremos que diferenciarlo de las lombrices de tierra? Porque es muy común que los pacientes lleven al laboratorio lombrices que aparecen en el inodoro o en algún otro lugar pensando que los han eliminado por la materia fecal y es imposible eliminar una lombriz por la materia fecal. Las lombrices de tierra tienen extremos romos, extremos redondos, en cambio los parásitos tienen extremos agusados, extremos afinados. Ahí podemos ver estadios de adultos, que son los más grandes, estadio de larvas que son los medianos y los huevos que son microscópicos. Estos parásitos poseen sexos diferenciados, o sea poseen un macho y una hembra que copulan para poner los huevos y perpetuar la especie. Además poseen una musculatura importante, esto les permite vencer la motilidad intestinal, o sea no les hace falta adherirse al intestino para evitar ser expulsados. Y también poseen un aparato digestivo completo. Fíjense en este caso tenemos los elmintos, un macho y una hembra. ¿Cómo los diferencio? Es muy fácil, los machos suelen tener por los órganos sexuales, por los testículos, la colita doblada hacia adentro. En cambio las hembras no tienen esta característica, además las hembras son en general de mayor tamaño. Como pueden ver ahí, tienen los nematodes un aparato digestivo completo, tienen boca, faringe, esófago, intestino delgado, grueso, recto y llano. En este caso vemos que tiene un testículo, por lo tanto este es un macho. También poseen un sistema nervioso rudimentario, mínimo como para poder cumplir sus funciones vitales. Y tienen una cavidad celomática. La cavidad celomática es una cavidad que permite tener un orificio de entrada y un orificio de salida y que recorre todo el parásito. Algunos se transmiten, al igual que los protozoarios, por la vía fecal oral y otros se transmiten por contacto por piel. Todos se reproducen de forma sexual, no hay reproducción asexual en nematodes. Todos tienen ciclos directos, por lo tanto todos van a tener un solo hospedador, que es el ser humano. Y todos provocan eosinofilia. Eosinofilia es el aumento de eosinófilos en sangre y esta característica es algo que hasta ahora no vimos, ya que los protozoarios no provocan eosinofilia. Es una característica de los selmintos. La eosinofilia se calcula con el número absoluto de eosinófilos y no con el porcentaje. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos un hemograma a la izquierda donde tiene, se observan, en la tercera fila, los eosinófilos representan un 5% de esos 6.800 glóbulos blancos, por microlitro de sangre, siempre estamos hablando. Cuando hacemos la regla de 3, 6.800 es el 100% y el 5% será X, nos da 440 eosinófilos por microlitro de sangre. La eosinofilia se define como, digamos, aumento de los eosinófilos a partir de las 400 células por microlitro. Por lo tanto, ese primer hemograma, por más que tenga un 5% de eosinófilos, no tiene eosinofilia, ya que la eosinofilia se mide por el valor absoluto y no por el porcentaje. Veamos a la derecha. A la derecha hay un hemograma donde tiene un 4% de eosinófilos. Sin embargo, al hacer la regla de 3, con los 14.800 glóbulos blancos, vemos que tiene 632 eosinófilos. Este paciente, el de la derecha, sí tiene eosinofilia. ¿Y cómo se produce la eosinofilia? Hay que recordar a inmunología 1. Los almintos eliminan proteína de su tegumento, o sea, de su piel, que se llama la beta-tubulina. Esta tubulina es fagocitada principalmente por neutrófilos y macrófagos. El macrófago tiene la particularidad, por tener una molécula HLA2, de poder presentar esos antígenos, esos péptidos, al linfocito TCD4. Cuando recibe el linfocito TCD4 estos péptidos de beta-globulina, lo que hace es empezar a producir interleuquina 2 para activarse y empezar a reproducirse él mismo. Es una, lo que se denomina una función autócrina, o sea, él mismo produce la hormona y él mismo es el que recibe, sí, la acción de la hormona, que es la reproducción, y produce la interleuquina 4. ¿Qué hace la interleuquina 4? Comienza un proceso de diferenciación del linfocito TCD4 a una célula llamada T-Helper 2, y el T-Helper 2 produce interleuquina 5, y la interleuquina 5 lo que provoca en la médula ósea es la proliferación de eosinófilos. Entonces, como pueden ver, si el elminto tiene una ubicación donde hay pocos macrófagos, como es el intestino, por ejemplo, sí, vamos a tener una eosinofilia leve, sí, 400, 500, 600 células por microlito de sangre, sí, ahora, si el elminto se encuentra en un lugar donde hay muchos eosinófilos, como por ejemplo los tejidos, los vías biliares o la sangre, sí, vamos a tener mucha eosinofilia, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 eosinófilos por microlito de sangre. Los nematodes que vamos a ver en este curso son 5, porque son los 5 de importancia epidemiológica en Argentina, el Enterobius vermicularis, el Trichuris trichura, el Ascaris lumbricoides, las uncinarias, que son 2, y los Estronchiloides estercoralis. Son nombres horribles, ya lo sé, pero bueno, son los nombres que le pusieron. Vamos primero con el Enterobius vermicularis. Yo les dije que Ciar de Alhambri es un parásito no negociable. Enterobius vermicularis es el segundo parásito no negociable. Tienen que saber Enterobius vermicularis en el examen final, porque es un parásito muy importante. Fíjense las características. Primero, es el nematode más frecuente. De todos los nematodes que hay, es el que está en mayor presencia en nuestra población. Posee un ciclo directo, sí, como todos los nematodes. Es cosmopolita, se encuentra en todas partes del mundo. Y es intrafamiliar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un miembro de la familia está infectado, en general, todos los miembros de la familia están infectados. Está relacionado con los hábitos de higiene. Quiere decir que las personas aquellas que no se lavaban las manos o que tienen pocos hábitos de higiene, son los que van a tener mayor propensión a tener este parásito. Y afecta con mayor frecuencia a los niños en edad del preescolar, lo que ahora se conoce como nivel inicial, que antes se llamaba preescolar, o sea, el jardín de infantes. Las formas clínicas. Si hay un bajo número de parásitos, el único síntoma que va a tener ese niño es el prurito anal, o sea, la picazón en el ano. En cambio, si hay un alto número de parásitos, va a tener prurito anal y nasal, porque puede haber presencia de huevos en los pelitos de la nariz. Puede haber también, además, debido a que el niño le pica la cola de noche, de día, toda hora, se levanta, no duerme, se levanta irritable. Entonces, va a tener trastornos nerviosos. Es ese niño que está todo el día inquieto en el jardín de infantes, que no se puede quedar quieto, ¿sí? Y si hay un alto número de parásitos, por, diría, acción casi mecánica, puede producir algún síntoma gastrointestinal, como diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Náuseas, vómitos, etcétera. Este es el ciclo del parásito. Fíjense, punto número uno. El paciente elimina los huevos de el parásito, pero no en la materia fecal. Los elimina en el ano. La hembra pone huevos en la zona perianal y el niño se rasca la cola, porque le pica, y al rascarse la cola, ¿sí? Va a tener los huevos en sus dedos. Las características del huevo es que el huevo flota. El huevo se disemina. Todo lo que el niño toca en la mañana es lo que va a tener huevos y se va a diseminar por el aire. La mamá tiende la cama y revolea la sábana y los huevos empiezan a flotar. Se han encontrado huevos hasta en filtros de aire acondicionado, ¿sí? Tenemos los huevos, van a estar presentes en todo lo que toca el niño, desde la cuchara, su vaso, su mochila, su cartuchera, sus lápices, todo va a estar. Entonces es muy fácil de transmitirse a otros niños, a sus compañeros y a los miembros de la familia. Punto número dos. Cualquier otra persona que adquiere esos huevos, ya sea por vía respiratoria, porque los respira, o por ingerir algún alimento, ¿sí? Contaminado con esto, con estos huevos, que es muy fácil de contaminarse, va a adquirir el parásito. Este parásito va a eclosionar en el intestino en forma de una larvita y luego se van a formar los adultos, el macho y la hembra. Macho y la hembra van a copular y la hembra va a quedar, ¿sí? Lista para la oviposición. ¿Cuál es el problema de la hembra? La hembra para la oviposición necesita una temperatura inferior a los 37 grados. Por lo tanto, tiene que salir del intestino, asomarse por la zona anal y poner los huevos fuera del cuerpo, en la zona perianal. Esto lo hace con un ritmo circadiano. Lo hace generalmente entre las 4 y las 6 de la mañana. Una vez que la hembra pone el huevo, cae y muere. O sea que lo último que hace por su progenie es perder la vida. Estas son algunas imágenes. A la izquierda tienen una zona perianal repleta de estos parásitos que tienen esta forma de hilitos de coser. Son de aspecto blanquecino, generalmente de 0,5 a 1 centímetro. Ahí como ven están comparados estos parásitos de aspecto de hilo blanquecino con un clavito. Y estos son los huevos. Son muy fáciles de ver. Generalmente en la parte, en la modalidad presencial los veíamos en el laboratorio. Tienen una cara plana y otra convexa y son muy sencillos de ver en un examen de escobillado anal. Acá hay más huevitos que pueden tener, como ven, alguna larvita dobladita por la mitad. Hay más huevos. Y el diagnóstico se hace mediante la técnica del escobillado anal. Este parásito no aparece en la materia fecal. Por lo tanto, es muy importante que cuando realicen la anamnesis del paciente, cuando vaya al laboratorio y el médico pida, haya solicitado mal análisis, pida un examen seriado para un paciente que tiene prurito anal, prurito nasal o trastornos nerviosos, ¿sí? Ustedes, es su responsabilidad como profesionales técnicos, solicitarle al paciente también que traiga la muestra de escobillado anal para realizar el correcto análisis. Vamos con el segundo, trichuris trichura. También posee un ciclo directo, también es cosmopolita, pero es más frecuente en zonas lluviosas, húmedas, de climas templados y con abundante vegetación. La provincia de Tucumán es endémica, sobre todo esa zona de los cerros de Tucumán, donde tenemos abundante sombra, abundante vegetación, abundante verde, abundante lluvia, ¿sí? Y afecta, igual que el enterobius, a niños en edades preescolares, entre los 4 y los 7 años. Las formas clínicas. Depende, como toda enfermedad biológica o microbiológica, depende de el estado del hospedador, del estado nutricional, del estado inmunológico del hospedador y del número de parásitos, ¿sí? Entonces, con estos dos factores va a depender la clínica del paciente. Puede tener síntomas intestinales inespecíficos leves, como dolor abdominal, un poco de diarrea, y como este parásito fagocita glóbulos rojos, va a tener anemia microcítica e hipocrómica, o sea, va a haber microcitosis e hipocromía. Al igual que la entamoeba histolítica y el valantirium coli, que debido a que perforan la mucosa intestinal, obviamente estos parásitos van a provocar disentería, ¿sí? Porque al perforar, esa membrana se va a infectar esa zona con bacterias del intestino y luego va a terminar eso en la producción de pus, en la producción de moco y en la pérdida de sangre por la materia fecal. También puede producir prolapso rectal, cuando el recto sale por fuera del ano hacia el exterior, ¿sí? También puede producir, y esto es lo más triste, las, si afecta en edades de plana, sobre todo en la formación del cerebro entre los 0 y 6 años, puede afectar las capacidades cognitivas del niño, o sea, las capacidades de aprendizaje. Y en algunos países se utiliza a este parásito como tratamiento para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune en donde cual los anticuerpos atacan al intestino y la persona vive con dolores y afecciones intestinales. Y este parásito es capaz de engañar al sistema inmune y provocar alivio en los síntomas. Acá tenemos el ciclo, ¿sí? La persona elimina los huevos, ahora sí por materia fecal, ¿sí? Pero estos huevos salen no embrionados, por lo tanto, estos parásitos no se transmiten por el contacto directo a no boca, o sea, acá el beso negro se puede dar tranquilamente. Luego este parásito pasa por la tierra y necesita una temperatura entre 23 y 27 grados para esporular, o sea, para pasar a estadios 2 o 3 estadios más maduros. Y en el estadio 4 ya se forma la larvita, ya se forma el embrión de lo que va a ser el nuevo parásito. Esto se logra con alta presencia de oxígeno, que la encontramos en tierras fértiles, oscuras, ¿sí? Con abundante vegetación, abundante humedad, que no le dé el sol y abundante verde, ¿sí? La persona ingiere estos huevos que van al intestino, el intestino eclosionan las larvas, las larvas se transforman en adultos, copulan y producen los huevos completando el ciclo. Acá se puede ver la forma de los adultos, tienen forma de fusta, esa que utilizan los jinetes para golpear al caballo. Y los huevos, como todo parásito tucumano, tiene forma de limón. Se observan acá, el tamaño es casi igual que el de entrobios vermiculares. Lo único que tiene son dos casquetes polares y tiene ese color pardo, que eso no es el lugol, ese es el color natural del huevo. Y el diagnóstico del trichuris trichura se realiza por el examen seriado. Y por último, el ascaris lumbricoides. El ascaris posee un ciclo directo, es cosmopolita, pero al igual que el trichuris, prefiere las zonas donde hay abundante vegetación y abundante lluvia y abundante humedad. La diferencia es que el huevo del ascaris puede soportar hasta 60 grados centígrados. Y afecta con mayor frecuencia, igual que los otros dos, a niños en edad preescolar. Las formas clínicas, otra vez, dependen del estado del hospedador, del estado inmutológico y nutricional, y del número de parásito con el cual uno se infecta. Y va a pasar, puede pasar como una forma asintomática. Si uno ingiere un solo huevo y se crea un solo parásito, ese parásito vive uno o dos años y luego muere, porque tiene su ciclo de vida. Y si es un solo parásito, no va a poder copular y reproducirse nunca. En este caso, va a producir una infección totalmente asintomática. Puede provocar también trastorno del crecimiento, con la disminución de las capacidades cognitivas. Pero si hay un alto número de parásitos, puede presentarse, en el caso C, la forma aguda. Puede presentar fiebre, puede presentar náuseas de tanta cantidad de parásitos que tiene. Puede presentar vómitos, dolor abdominal y las complicaciones por el erratismo. ¿Qué es el erratismo? Que es algo errante, algo que se mueve. Cuando las condiciones del intestino no son adecuadas, por ejemplo, hay fiebre o hay hipotermia o hay ausencia de nutrientes o, por ejemplo, son muchos machos y no hay hembras o son muchas hembras y no hay macho o es atacado con antiparasitarios, ¿sí? Los parásitos suelen, por su extrema movilidad, pueden desplazarse a cualquier rincón, pueden trepar por el estómago, el esófago y salir en forma de vómito por la boca o salir en forma de estornudo por las fosas nasales. Pueden agarrar una fístula e irse a cualquier otro órgano. Pueden invadir, por ejemplo, una hernia y salir por el ombligo. Pueden incluso, algunos alcanzan, los conductos lacrimales, ¿sí? Todas estas conductas de erratismo son propias de las caris lumbricoides. ¿Sí? Y la forma E es la forma tipo C complicada, cuando el número de parásitos son tan, tan, tan numerosos que logran obstruir la luz intestinal. Y el tipo E es el tipo D que mueren. El ciclo es bastante complicado, ¿sí? Esto no es motivo de solicitud de este ciclo en el examen. Pero, fíjense, en el caso 1 están los parásitos, el macho y la hembra copulando, ¿sí? Luego son eliminados los huevos fértiles e infértiles. ¿Cuáles son los huevos fértiles? Productos de la copulación de un macho y una hembra. Pero si la hembra está sola y no hay macho, pone huevos que son infértiles que nunca se van a convertir en parásitos. En el estadio, si se fijan del 2 pasa al 3, también necesita un paso por la tierra para poder completar su ciclo. Este paso en el estadio, en la parte, en el número 4, se ve como el parásito ya embrionado ingresa al hospedador. Y del 4 pasa al 5, que es la localización intestinal de la primera larvita. Esa alarma es tan pequeña que puede penetrar por la mucosa intestinal, desplazarse a las venas mesentéricas, llegar hasta el hígado, del hígado al corazón derecho, a la parte derecha y luego al pulmón y ser deglutidos, ¿sí? Por la persona. A medida que va avanzando en todas estas zonas anatómicas, el parásito va tomando más maduración. Llegando a la última etapa de maduración, cuando es deglutido. Cuando es deglutido, se forma el adulto. El adulto tiene esta forma, que es una forma muy asquerosa. Como pueden ver, tiene esa forma de fileo. Llega a medir hasta 30 centímetros. Como pueden ver ahí, es una hembra, ya que no tiene la colita doblada hacia adentro. Aquí se presenta otra hembra. Como ven, tiene las puntas agusadas. Tiene ese color blanco nacarado. Y otra cosa que los diferencia de las lombrices es que el ascaris tiene las estrías longitudinales. Sigue en la línea del parásito. Y no transversales, circulares, como tiene la lombriz. El huevo tiene ese aspecto de carozo de durazno, ¿sí? Como pueden ver, es un huevo bastante sucio, ¿sí? Tiene tres capas, tres láminas, una lámina interna, una media y una externa. La externa generalmente tiene como mamelones. Acá se puede ver la diferencia entre un huevo infertil, que es el de la izquierda, que es más alargado, más ovalado, y el más redondeado es el huevo fértil, ¿sí? Acá pueden ver, ¿sí? También más huevos de ascarilumbricoides y el de la derecha se le puede ver la labrita que ya está formada en el medio, ¿sí? Y el diagnóstico de este parásito es por el examen seriado. Y eso es todo. Muchas gracias.